La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¡ay Dios! La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¡ay Dios! La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¡ay Dios! Un carro pasa bien despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía, Pedro Navaja alza la mano pa' saludar, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar, mientras camina pasa la vista por la avenida, bajo control toda su movida en la marina, cuando de pronto ve a esa mujer salir del saguán, y Pedro Navaja aprieta el paso para embollar, ella lo manga y va a seguirlo, cruza la calle, pero él se limpia de todo aquello como un celaje, viendo que Pedro le saque el cuerpo a esa mujer, está segura de que sus billes no los va a ver, refunfuñando se va pensando lo que va a ser, porque Pedro era su amigo y ella le escama su proceder. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¡ay Dios! La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¡ay Dios! La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¡ay Dios! La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¡ay Dios! Y la vida te sigue mi pana, esta novela se pone cada vez más mejor, y ahora vamos para el segundo capítulo, es una parte bien íntima y privada de la verdadera historia de Pedro Navaja, pero es una parte que solamente conocemos lo que está bien en esta novela. Y esta parte la vamos a hacer en la parte interior del interior, o sea, la parte de adentro de un almacén que quedaba en la Puntilla, En el viejo San Juan, cerca de las lachas de Canaño Tú sabes como es Bien, en ese almacén que Pedro cogió en prestado Lo esperan sus más mejores amigos Que son Lindbergh, Los Tora, Moncho Tarraya Channel Cabro y Jalisco Jalisco es el artista Que viene del extranjero Para que podamos vender la novela en el extranjero Tú sabes como es Bien, estos panas son los fieles comandos De Pedro Navaja O sea, su ganga ¡Llévatelo, Albert!